Escucha mi lamento Escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Siente tal vez por mi un gran cariño O es que solo me miras como un niño Olvida esto, vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida esto, vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Escucha mi lamento Escucha tu mi voz Escucha mi lamento Escucha mi lamento Escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Siente tal vez por mi un gran cariño O es que solo me miras como un niño Olvida esto, vida mía Yo te quiero cada día Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida esto, vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Yo te quiero cada día más y más José María Cuando dejará de comer Ahí Señoras y señores Hoy nos sigamos a tragar Señoras y señores El grupo Salve de Leste Así es Ahí, ahí donde estás Levántate Levántate, levántate Despotito Despotito, despotito, despotito Despotito, ahí nomás Desde la música El estilo y la calidad Indiscutible Incomparable Del grupo Celeste Los pioneros De la Junta Verona El nombre El nombre Lo pioneros El grupo Salve de Leste Vamos, despotito Ahí está la primera guitarra Característica En su tonido En su punteo Ayer El mejor jugador De Perú Ay Goza la vida Ahí está Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Siente tal vez Por mí un gran cariño Pues que solo Me miras como un niño Olvida eso Vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso Vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Tengo bien lo que siente Rino A gozar, a gozar Producciones Anticentes De Jorge Pérez De Colombia Bueno y el tremendo espectáculo musical, señoras y señores, continúa